¿Qué es la Fundación de la Fundación? ¿Más socios? Pero eso nos lleva a pensar también la cantidad de personas que colaboran con nuestros socios. Y por lo tanto nos permite reflexionar sobre el alcance que puede tener la Fundación en la vida de muchas personas. Algo que comentamos muchas veces en nuestras reuniones de consejo, es que hay un común denominado en los mensajes que recibimos de los nuevos socios a la Fundación. Todos o muchos manifiestan asociarse con el fin o con el deseo, con la voluntad de querer impactar positivamente en el desarrollo y en el crecimiento de la provincia, denominador común en la mayoría de nuestros socios. Eso nos motiva a pensar no solamente en crear valor desde el conocimiento, sino también a intentar pasar a los hechos. ¿Cómo generamos y transmitimos y concretamos de alguna manera acciones que realmente impacten positivamente en la sociedad tucumana? El lema de esta noche es innovar para impactar. ¿Qué significa innovar? Bueno, Alberto habló bastante al respecto. Yo quisiera ir con un concepto un poco más terrenal de la innovación. Hace poco, un par de semanas atrás, casualmente en uno de los tantos eventos, reuniones de capacitación que organiza la Fundación, en este caso era una reunión sobre inteligencia artificial. Y dentro de los juegos que teníamos en esa reunión, era imaginarse o pensar, hacer una lista de donde empezamos a ver la inteligencia artificial en cosas que nos rodeen, en equipo, en formación, en acciones. Bueno, fue una lista larga, no lo voy a hacer toda la historia larga, pero lo que me sorprendió en esa lista cronológica de artefactos relacionados a la inteligencia artificial, el que me llamó la atención fue el hábago. No sé si todos conocen hábago como una tablita con piedritas, semillitas, que se mueven y nos ayudan a hacer cuentas. Cinco mil años de antigüedad. Claro, la definición de inteligencia artificial, en ese caso, tenía que ver con cualquier artefacto que nos ayude a pensar mejor, más eficientemente, en este caso, a hacer cuentas, sumar, multiplicar, dividir. Entonces son operaciones que son posibles con un hábago. Entonces me llevo, esto quiero relacionarlo con otra frase que también vimos en los viajes a Silicon Valley que Alberto comentaba. De hecho, Silicon Valley, que sigue distante de todo el mundo, que tratan de replicar el modelo, países, provincias. Nosotros fuimos con la provincia de Salta, tratando de replicar el Silicon Valley. Pero una frase que me quedó grabada es que Silicon Valley no es un lugar, es una forma de pensar. Y entonces uno también podría pensar que innovar, bueno, puede estar relacionado con una supercomputadora, con computación cuántica, como mostraba Alberto, o puede estar relacionado con un hábago. Entonces, innovar de alguna manera también es una actitud, una actitud emprendedora, innovadora, para la redundancia, en donde buscamos solucionar problemas o situaciones, o buscar mejoras de alguna manera creativas, diferentes a las que se venía haciendo, tal vez de forma más eficiente, ¿no? Entonces, todos podemos innovar, podemos innovar con aceleradores de partículas, como el que vimos en Stanford, podemos innovar con, bueno, nada, soy tucumano, trabajo con la caña de azúcar, pero siempre recuerdo la innovación simple de un carro semillero. Bueno, para representar la caña de azúcar, parte de la observación de una tarea de manera sistemática para generar un pequeño, bueno, pequeño o gran cambio, que hizo mucho más eficiente y económico la tarea de plantación de caña. Podemos hablar de biotecnología, como mencionaba Alberto, que Tucumán es un gran ejemplo de biotecnología, de hecho, Puna, Puna Río, la startup tucumana, vendiendo tecnología o intentando vender tecnología al mundo. En fin, múltiples ejemplos de innovación. Cuando pensamos en algo mundano, una ciudad, un municipio en San Miguel de Tucumán, decidiendo reciclar su basura, sus desechos, y convertirlos en productos de utilidad para la comunidad. Hablábamos recién de impacto social, impacto ambiental, impacto económico. Con innovaciones simples, bajadas a la tierra, que tienen efectos inmensos, ¿no? En una reunión anterior también de la Fundación hablábamos de sustentabilidad y impacto ambiental. No sé si todos conocen que, bueno, de nuevo, principal actividad económica de la provincia, la caña de azúcar, mucha gente habla de la quema de caña de azúcar. Sin embargo, Tucumán desarrolló la metodología para trabajo y cosecha de caña y verde, un estándar global creado y desarrollado en Tucumán. Bien, ¿qué tiene que ver todo esto con la Fundación? Me gusta pensar la Fundación en términos de una red, o de ser parte de una red. No tiene necesariamente que estar en el centro, las redes muchas veces ni siquiera tienen un centro, pero sí tiene que ser parte facilitando vínculos, uniones, ideas, desarrollos, creación de valores, definitiva. No sé, parece que todos pensamos en frases también con Alberto. Alberto continuó unas frases, las frases que me vinieron a la cabeza cuando empecé a pensar sobre el rol de la Fundación, una frase de Tuchos. Él entendía que había vivido un montón de casualidades a lo largo de su vida, de su crecimiento, de su educación, y lo que hacía después de su carrera profesional era unir los puntos. Bueno, la Fundación hace un poco eso, unir puntos, unir el sector público con el sector privado, unir las instituciones de investigación y desarrollo con emprendedores que permiten que esos proyectos se conviertan en realidad. Entonces, imaginemos, de repente, las más de 80 empresas socias, por lo tanto, los miles de colaboradores que trabajan en esas empresas socias. Imaginemos la capacidad de unir los puntos de la Fundación, juntando ideas, con proyectos, con innovación, con desarrollo para los humanos. Imaginemos, el potencial es increíble, es inconmensurable. Los invito a todos nuestros socios, a todos los colaboradores de nuestras empresas socias a aportar su grana venena, su trabajo, su idea, su contribución, su aporte, su contacto, su conexión, porque esas ideas pueden multiplicarse y continuar generando un impacto positivo en la sociedad tucumana. Para cerrar, los desafíos a innovar, los desafíos a generar impacto positivo en la sociedad tucumana juntos. Muchas gracias.